De la pandemia queremos salir con organización y con trabajo. Agradecemos la decisión del Gobierno Nacional. La cuarentena había que hacerla en tiempo y forma para garantizar la vida de nuestro pueblo. Entendemos que no solamente hay que salir de la emergencia sanitaria, sino que también hay que salir de la emergencia económica y social. Y eso implica ingresos universales para todos los trabajadores y trabajadoras y además que la pequeña y la mediana empresa asociado al conjunto de las trabajadoras y de trabajadores seamos lo que se priorice. Tiene que haber decisiones concretas sobre el problema de la concentración económica, sobre la situación de los grandes bancos. Este primero de mayo de pandemia y los héroes son los compañeros y las compañeras que mantienen la soya, son los compañeros que manejan los colectivos, los que manejan los trenes, los que hoy limpian los hospitales, los trabajadores de salud, los que mantienen las fábricas para sostener el alimento de nuestro pueblo. Hay algunas sentencias que nos quieren dictar. Vamos a salir más pobres. Y nosotros, compañeros y compañeras, le decimos que vamos a luchar para que no aumente la pobreza. Un párrafo aparte para las trabajadoras de la economía popular de nuestro país. Hoy principalmente son los que ponen en funcionamiento la soya todos los días para dar de comer a nuestros pibes y a nuestras pibas. Muchas de esas mujeres hoy enfrentan la pandemia, sufren la violencia machista y femicidio. Por eso es que se necesita más que nunca la declaración de emergencia en la lucha de género. Estamos convencidos de que la etapa que viene nos tiene que encontrar priorizando como derechos humanos fundamentales al trabajo, la educación, la salud, la tierra, la vivienda, el medio ambiente. Y que las políticas tienen que estar al servicio de la protección de estos derechos para el conjunto de nuestro pueblo. Somos veteranos de varias guerras y no contra enemigos invisibles y enemigos silenciosos, sino contra enemigos de carne y hueso, que son las políticas neoliberales, que son políticas antiproductivas, que son las políticas que nos han destruido y que nos han empobrecido. Están siendo desalojadas familias, hay un montón de familias asesinadas. La vivienda tiene que volver a ser una pelea colectiva, tiene que volver a ser una conquista de los sindicatos, de los movimientos sociales, pero sobre todo tiene que volver a ser una política de Estado. Venimos ahora con este manifiesto. Convencido de que es posible cambiar las estructuras sociales y convencido de que eso solo se puede lograr con un Estado fuerte y con una participación activa de las organizaciones libres del pueblo. Reivindico, como en aquel programa del primero de mayo, hoy también. Solo el pueblo salvará al pueblo. Con esta última intervención cerramos el acto del Día del Trabajador y de la Trabajadora y dejamos que empiece a rodar el manifiesto por la soberanía, el trabajo y la producción de la mano de todos los militantes, dirigentes y dirigentas que estuvieron acompañando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!